del informe Panorama Social de América Latina 2019, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, aseguró que México no está en recesión y se mantiene el pronóstico de crecimiento económico del 0.2% para este año. Consideró que la incertidumbre financiera se debe a retrasos en la ejecución del presupuesto, baja inversión público-privada y la tardanza en la ratificación del TEMENC. Nosotros no creemos que México esté en recesión, ya dijimos nuestra proyección es de 0.2%. Con este entorno incierto, por cierto, relacionado con la inversión y que esperamos que en el 2020 haya una recuperación importante del crecimiento porque habrá sin duda mayores inversiones en la infraestructura y en el aumento del consumo, sobre todo de los hogares más pobres. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5.50m. Participa en Imagen Televisión.